Te llevaría a serenata, pero no creo que el mariachi se sepa la de... Oye, ¿de qué equipo somos? ¡Somos Puebla! Oye, ¿de qué equipo somos? ¡Somos Puebla! Oye, ¿de qué equipo somos? ¡Somos Puebla! ¡Somos Puebla! ¡Ay, Puebla, tú me vuelves loco! ¡Y dale, y dale, y dale, vamos Franja! Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma ¡Ay, Puebla, tú me vuelves loco! ¡Y dale, y dale, y dale, vamos Franja! Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos ¡Ay, Puebla, tú me vuelves loco! Y dale, y dale, y dale, y dale Y vamos Franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy, soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré, con la franja, con la franja Siempre te apoyaré, y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy, soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré, con la franja, con la franja Siempre te apoyaré, y al estadio yo iré Y estaremos juntos Ay Puebla, tú me vuelves loco